¡Oh! ¡Ojo! ¡Paneles! ¿Paneles español? ¿Cortero? Chicos, estamos ya en FIFA 18 Nueva temporada del canal Ya, entramos directamente En FIFA 18, gracias al EA Access y la Xbox, pues ya tengo El FIFA 18, porque me vais A preguntar seguramente, ¿Cómo tiene el FIFA 18? ¿Cómo tiene el FIFA 18? Pues con el EA Access y la Xbox, o con el Origin Access O la, o el PC Puede tener el FIFA Unos días antes, y además si te compras la dirección Y cono, pues tres días antes, incluso De la fecha oficial, así que bueno Tenemos mi primer empago opening Tenemos todo esto en el primer equipo De la semana, Dybala, Agüero, Calzao Valencia, Mustafi, Kini Mertes ¡Primer sobre! Nunca vamos a saber Si es caminante o no, hasta que no se abra El sobre, y... ¡Ay! No son bolas, ¡ay! Os saco nuestro primer sobre Os saco Segundo sobre De FIFA 18 Algo Un oro único, tío Todavía no me ha tocado ni un oro único Ni los sobre gratis del principio Tío ¿Cuándo me va a tocar un oro único? Joder Vamos con el tercer sobre De FIFA 18, por favor Por favor Por favor Por favor Hoy Bolas, 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 bolas Bolas que salen por aquí Oh Cocorín Vamos ahí Yo sé que este, este tiene que ser Este, este es algo Algo, algo viene aquí ¿Vale? Con estrella Oh 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 Bien Bertongen Medio 85 Bien No es caminante Pero Panene Nuestro primer jugador así Potente Medio 85 Muy bien Creo que se venderá Bastante bien La verdad Medio 85 Para empezar Yo creo que se va a vender Espectacular Vamos a ver cuánto vale Bueno, bueno 12.000 monedas 13.000 monedas Bastante bien Para empezar Un Bertongen Me gusta, me gusta Vamos, nos ha tocado ya Bertongen Un jugador que dices Bueno Medio 85 Este, este me gusta Pero ya Te toca esto Y dices Ah, camaraza Ah Vamos con el siguiente Vamos, tío Pago opening Ventilador Vamos Vamos Uy, bolas Bolas, bolas, bolas Ay, pero no panel Ay Cristiano Ronaldo en el sobre Vamos Algo potente Uh ¿Qué viene por aquí? No Latera derecho De las palmas Pah Me dio 80 76 Tío Otro sobrecito Vamos con esos sobrecitos Bien Werner Bien Bien, 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 bien Este vale monedillas Mucho ritmo Buen jugador Buen jugador La pelota Me va a dar suerte este año Este año la pelota Me va a dar suerte Claro que sí Vamos Vamos Pelota Algo bueno Aunque sea un jugador único Bien Bien Ay, pero no salen los paneles No salen los paneles Sarabia Si hubo alguien con la pelota Porque no me está tocando nada Solamente nos ha tocado Bertongue Así de Para destacar Y Timo Werner Y realmente nada más Un poco Un poco chuste Y ahora Un César Un MI brasileño Con 63 de ritmo Me da a mí Que este año Mi suerte no va a cambiar A los Paco Penis Me da que no Coño Pah Permalen Permalen Me cago en la puta Oh Un sobre de oro Un sobre de oro misterioso Puede tocarme algo Podría No, tío Oh Ojo Paneles Paneles español Postero Ay, no Venga ya Hasta los medios 84 salen paneles Me pongo nervioso Porque digo Coño, un panel Vale, hasta los medios 84 salen paneles Ya 83 No sé Pero a partir del medio 84 Menos de momento 84, 85 Me han salido paneles Sergio Asenjo Bueno Buen portero Buen portero Porterazo para la Santander Buena estadística Buena media Monreal también por aquí De la Bien, de la Premier Bien, bien Vamos mejorando Vamos mejorando Dos paneles Llevamos dos paneles Este año Klein Oh Me está gustando Me está gustando mucho Uy, paneles Tenemos paneles Japonés Kagawa, ¿no? Sí, Kagawa Hasta el medio 83 salen paneles ¿Vale? Ah Bueno Bueno Son paneles Al menos Al menos te hice coño Puede ser algo Puede ser algo Y último sobre Del pack opening Del día de hoy En unos días traeré otro pack opening Y me quedan más FIFA points Así que abrimos Siguiente sobre Último sobre No me puedo ir con un jugador No único ¿Vale? Tiene que ser Vale Estrellas por lo menos Y Español Lateral izquierdo Monreal Otra vez Hay repetido Bueno Al menos hemos ido con un jugador único Nos han salido Tres jugadores con paneles De estos Bertongen Y ¿Qué más? ¿Qué más? Se nos ha tocado Bueno, vamos a verlo ahora Bueno, no hemos tenido toda la suerte que quería La verdad Pero bueno Al menos Para ser primer pack opening Y de los primeros donde los jugadores están carillos Pues está bastante bien Nos ha tocado Bertongen A Senho De paneles ¿Vale? A bro Voy a diferenciar entre jugadores normales Paneles Y caminantes ¿Vale? Así que De paneles nos ha tocado Bertongen A Senho Y Kagawa ¿Vale? Ya tampoco tanto Después Klein Que yo creo que Klein Valdrá su monedilla Porque Klein es un buen jugador ¿Veis? Pujando No ha llegado mucho la verdad Pero el compra ya Y está bastante elevado el precio Como unas 7000 monedas Seguramente se podrá sacar por Klein También tenemos aquí A Timo Werner Que también vale unas monedillas Y Monreal Que supongo que por ser de la Premier Valdrá algo Así que nada Este ha sido mi primer pago Pelin de FIFA 18 Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en unos días Bueno, en unos días No, mañana habrá Un nuevo vídeo de FIFA 18 Pero en unos días Subiré otro pago Pelin A ver si tenemos Más suerte Mucha más suerte Que en el pago Pelin Del día de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós